¡Una, dos y tres! Impresionante ver la plaza llena con todos los niños, los colegios haciendo las coreografías. Un acto típico, pero a mí todos los años me sigue emocionando como si fuera el primer año. Y la verdad que disfrutando y deseando a todos los alcañizanos que pasen unas felices fiestas. Ya empieza la Navidad, parece que la ciudad va bastante mejor y son fechas ya para disfrutar. Ya viene siendo habitual que todos los años, todos los colegios se vuelcan en el acto. Este año nos han vuelto a sorprender con sus coreografías y su buen hacer. Y como siempre, pues un éxito y muy contentos. Es Navidad, no más, no, 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 no. Tengo que ver las calles, muchas de ellas ya reparadas, con los encendidos navideños, los comerciantes ilusionados, que empieza la temporada de Navidad, muchos de ellos casi el 40% de las ventas se realizan en estas fechas. Así que intentando que todo salga bien, desearles mucha suerte, porque sabemos lo difícil que es cada día levantar la persiana de estos negocios pequeña y media de la empresa del Cañiz, y como digo, con muchísima ilusión y esperando ya a los Reyes Magos, que ya muy pronto van a visitarnos. Música Hemos agotado todo el chocolate, todo el pan, ha hecho un día, una tarde agradable, y bueno, yo pienso que se ha ido todo el mundo muy contento y estamos satisfechos con el acto, desde luego. Música ¡Muy bien! Música 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 Música